buenas noches queridos cófrades amigos del mundo de la pipa vamos a comenzar esta nueva emisión del consultorio pipero 69 así que vamos a ir configurando todo lo que respecta a las conexiones para que podamos chatear en vivo con los pacientes que se vayan sumando y también y esperar al doctor tobaco que seguramente anda en su ambulancia para que se sume a este programa del día lunes 12 de febrero y bueno ya saben todos aquellos pacientes que como lo está haciendo últimamente nuestros queridos cófrades del pipa clula paz y todos aquellos que quieran participar a través del vídeo pueden hacerlo tranquilamente solicitando la invitación para que sean buscados por el doctor tobaco en su ambulancia bueno vamos a esperar que se vayan sumando los cófrades ya algunos están mandando saludos como víctor zavala los crovas juancho lópez césar díaz mauferco y bueno todos aquellos que se van uniendo van saludando le agradecemos su presencia en este consultorio pipero 69 ya y esperando la llegada del doctor tabaco en su ambulancia así que vamos a seguir configurando todo por aquí esperemos tener muy bien las señales de wifi que no se corten que aparezcamos todos en el vídeo así podamos verlo con el doctor tabaco ya que últimamente por ahí se conecta con vídeo solamente con audio yo fumando esta preciosidad de los crovas pipas artesanales de javier crovas ya de río río persi esquel de la provincia de chubut esta pipa realizada con boquilla de madera cosa que vamos a hablar esta noche esa particularidad y bueno disfrutando de esta serie albina de los crovas pipas artesanales bueno esperamos vamos a ver cómo cómo ver si aparece el doctor doctor tabaco que está un poquito demorado seguramente o falla en la conexión esperemos que no sea así mientras tanto yo lo sigo lo sigo solicitando acá por el vídeo vamos a ver si el doctor tabaco aparece por ahí o está en la consulta y solicita la la incorporación al vídeo del instagram de este consultorio pipero 69 ahí está comentando javier de los crovas que sí claro es de algarrobo azul esta fabulosa boquilla artesanal tallada totalmente en madera como bien lo está mencionando javier en algarrobo azul ya vamos a mostrar otras imágenes que tenemos ahí también de los crovas pipas artesanales buenas noches josé los saludos de la paz bolivia bienvenido josé los te saludamos desde acá desde tucumán argentina ya enseguidamente el doctor tabaco desde querétaro méxico que seguramente ya va a estar llegando en su ambulancia a todo lo que da con sirenas ya lo veo ahí que está prendido en el chat el doctor tabaco doctor lo veo me ve yo no lo veo a usted en serio en el celular no lo veo en la en la notebook sí así que la verdad esto yo no importa que yo lo vea con el disley de la computadora lo importante que usted me vea en vivo y en directo ahí por el celular claro costado estamos perfectamente aquí arrancando este consultorio pipero 69 muchos cofrades que ya he ido presentando a la mayoría y bueno a mí y a toda la audiencia que está participando de esta consulta 69 ahí lo tenemos a josé lo también del pipa club la paz bolivia que se ha unido a juancho lópez a maoferco a víctor zavala está también javier crova césar díaz bueno todos los cofrades que se van sumando ya lo vamos a seguir saludando y leyendo sus participaciones sus consultas sus aportes porque no y todo lo que va a meritar en este consultorio 69 doctor tabaco hay saludo a víctor zavala que nos está saludando desde buenos aires verdad víctor desde buenos aires provincia de buenos aires y despacio está preguntando cómo está el clima en tucumán emilio querido aquí en buenos aires es tres días de lluvia y bajo y bajo mucho la temperatura bueno hoy día recién acá a partir de las 18 horas 18 30 cambió el tiempo por suerte y bajó de 32 33 grados que estábamos ahora estamos en 21 hermosos graditos frescos especiales para una buena pipa en este caso de la serie albina de los crovas y un jarabito que voy a contar enseguida a que a que nos vamos a permitir esta noche de hoy muy bien querido emilio hoy es el día del plum pudding de septel pipe pipe club dice nuestro querido maufero es bueno ese de tabaco sabe que no lo he visto por acá todavía así que no he podido probar bueno después vamos con los saludos que es el doctor tabaco diga diga se acuerda que la tarde usted me enseñó su tripié de celular yo le enseñé mi base del celular si me acuerdo pues si mire se rompió espere que llegue la imagen recuerde que lo estoy viendo en la computadora o sea estoy atando cabos si lo veo en la computadora usted me ve en el celular pero cuando yo lo veo en el celular usted me ve en el suyo se fracturó bueno pues si ni modo y bueno pero es material plástico quizás se pueda arreglar con algún pegamento plástico si o con con esa plastilina que se hace dura claro moldeable exactamente un tipo de plastilina epóxi ándele exactamente yo creo que con eso queda lista acá el amigo esqueleto me está diciendo que quizás también con un poco de yeso pero no sé cómo agarrar no yo creo que con la digamos la plastilina epóxica que aquí se llama cola loca cola loca cola loca cola loca y si hay un montón de productos no falta que vaya a una ferretería o pase por la sala de traumatología y de de traumatología y vea que solución bueno doctor exactamente nos distraigamos más con los pacientes piperiles voy a sacar el dron ya que usted me está viendo me está viendo para que presente la consulta del día 12 de febrero del 20-24 sí 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 hoy es lunes 12 de de febrero y tenemos en el es el consultorio 69 y tenemos entre los temas que vamos a tratar es qué boquilla prefieres hablemos de ellas pipas con sistemas innovadores y en los rayos X vamos a tener el capstan azul que es un tabaco ya legendario obviamente estamos transmitiendo por el instagram del pipa club argentina el abreso oficial donde también están presentes el pipa club tucumán el azteca pipa club y en el botiquín pipero tenemos a mayrot tabaco helioplatas el charuto online jack y sigar los crovas camado no y gregorio cueros 13 cuero 13 cueros 13 y es acceso libre no hay contraseñas raras ni que nos toquen por la trastienda para mandarles la todos son bienvenidos y como siempre el doctor emilio dumit el doctor pipe y su servidor y amigo el doctor tabaco perfecto te estaba movidizo el drone el día de hoy si si le gusta su efecto a usted doctor tabaco yo lo conozco bueno que va a comer usted doctor tabaco pipa de los crovas serie albina con boquillas en incienso azul hablando de de pipas raras algarrobo azul diga usted si este voy a fumar esta pipa don gil que es rara en cuanto o sea no tiene nada raro en su en su creación pues en su forma en su forma un poco porque no son de sabe las de los shapes tradicionales y porque de los shapes tradicionales esta don gil tiene cinco dígitos en vez de cuatro entonces esta es la que voy a fumar hoy pero yo también la estoy viendo ajá y ajor lo fumo un voodoo queen le gusta mucho ese tabaco usted si si creo que es mi preferido lataqueado hablando del tabaco mencionado ahí el cofre de mauferco plum pudding no he tenido la oportunidad de probarlo no se lo ve acá no se lo consigue pero estoy viendo que es un una muy buena muy buena merece con black carbon y lataque oriental perique y virginia o sea bastante completita ¿no? un muy buen tabaco los aromatizados lataqueado así es bueno doctor tabaco ¿qué le parece si empezamos con con las consultas de hoy? aparte quiero leerle aquí que le dice mauferco soy mauricio de bolivia el presidente de bolivia de la paz así que bienvenido mauferco aquí a participar también carlos petinare dice buenas noches bueno víctor zavala ya le lo habíamos mencionado juancho lópez gracias a una charla de ustedes que encontré en youtube me compré escuadron líder y navi flake de sam el gawich una maravilla de perlas gracias no gracias a vos que nos seguís en las redes sociales y bueno que que alegría que el doctor tabaco y el doctor pai puedan ser útiles a los cofra de que te disfrutan no solamente en vivo sino en los programas que están grabados y están subidos en tanto en youtube como en instagram así es doctor pai quiere decir el doctor tabaco que a pesar de la guardia que realizamos los días lunes acá en vivo durante la semana cofra de distintos puntos geográficos del globo terráqueo pueden hacer uso del consultorio pipero y ser diagnosticados pasivamente y aclarar su poder digamos una pequeña ayuda que en el mundo de la semana siempre es bienvenido exactamente doctor cuacho lunes querido cofra muy bien quiero arrancar usted doctor tabaco arranco yo y ya sabe de las boquillas al 9 consultorio tendríamos que poner un número no digamos 911 ni emergencia 107 al número de la ambulancia le gustaría que tenga doctor tabaco así los cofras le pueden pinchar ahí y subirse en el vivo pues nada que ahí le presiona el botoncito rojo que usted dice que existe digamos que línea directa no tiene número aprieta la línea directa le gustó esa ese es bueno la línea directa del consultorio pipero exactamente la línea piperil de la cofradía pipera internacional del consultorio pipero línea pipera directa y sube la ambulancia que la maneja el doctor tabaco así es dice mauricio que es maujerco su alias hablando de boquillas vieron esas que parecen unas garras que hacía Peterson hace años y ya no me pareció un concepto interesante una boquilla en forma de garras esa no yo la que vi que no son boquillas sino son prolongaciones tallados son las esas hermosas casoletas con garras de águila que no sé si usted mostró una en una oportunidad doctor tabaco si yo tengo una ahorita la la puedo mostrar pero unas boquillas unas boquillas de garras de garras no sé si tendrá alguna imagen Mauricio y quiere entrar en el vivo mostrarlas eso estaría interesante si 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 eso sería sensacional bueno arranque usted si quiere doctor tabaco vamos con el primer ítem de esta consulta 69 la cual obviamente la 69 antecede a la 70 porque en la consulta 70 vamos a tener una consulta distinta va a transmitir el doctor tabaco desde querétaro méxico desde su instagram de la azteca de la azteca todos los cofres para que sepan que vamos a poner el enlace desde la azteca para que le pidan amistad para que lo sigan a la azteca pipa club de méxico y puedan participar en el vivo esto es una pequeña digamos opción técnica que vamos a implementar el lunes porque el doctor se va de vacaciones unos días voy a dejar el sanatorio pero voy a ingresar si la señal wifi me lo permite de donde estaré estaré en los valles calchaquíes acá en san miguel de tucumán en tafid del valle más precisamente ya hicimos una transmisión desde ahí se acuerda doctor tabaco con el zundel sí esperemos tener buenas señales de ya y si me lo permiten entraré yo a participar del consultorio 70 y si no lo hará solamente el doctor tabaco y con la ayuda de todos los pacientes si alguien es vivo porque el consultorio pipero no cierra doctor tabaco nosotros no somos los protagonistas si no está usted estoy yo pero siempre uno de nosotros dos acompañando a toda la cofradía pipero si ya vio que el que el primero de no el 26 no el 25 de diciembre y el primero de enero estábamos transmitiendo totalmente no no cortamos aquí no acá no exactamente salvo en el quirófano no se corta el guito pero acá no bueno bueno doctor arranquemos con el tema si a usted le parece estábamos con que boquillas prefieres y hablemos un poco de las boquillas en general si quieres ir dando una introducción Gustavo si ya pues no hace mucho hablamos de de los diferentes materiales de las boquillas de la vulcanita de la ebonita del metacrilato del acrílico de las de hueso de las de madera con la que con la que ahora también usted está fumando exacto muy incómoda por cierto muy cómoda ahora ya que estamos con las boquillas le tengo que hacer una pregunta que desde la otra vez se le hace y se me se pasó y no lo hice con esa boquilla de madera a ver me imagino que me imagino que está de alguna manera barnizada con algo o no no esta me dijo está con el con el el tinte natural de la madera así que está como quien dice es una es una madera de algarrobo azul como bien lo posteó recién Javiercito Croa y no no tiene ningún tipo de tinte o sea es al natural del color original y ahora mi otra pregunta es que si con el tiempo no se va a ir como deteriorando la parte que está muy en contacto con con la saliva con la humedad y de que se vaya cuarteando y bueno vamos a hacer la prueba de fuego pero yo creo que no mire este voy fumando un montón de veces y la verdad que está impecable no ahí dice Javier Croa dice que es natural como bien lo acabamos de resaltar que solamente tiene una pulida después está totalmente original es el color el color natural de la madera el algarrobo azul exactamente madera autóctona de allá de la zona de alto persil donde están ubicados los croas en la provincia de Chubut porque esa puede ser una buena opción para hacer boquillas ¿no? para quien quiera hacer boquillas porque también de repente es muy complicado conseguir las varillas de metacrilato o de botanita bonita ¿no? una muy buena alternativa ¿sí? es una madera de las catalogadas duras dice Javier Croa que está participando en el chat del cual le agradecemos que el artesano esté presente aquí para iluminarnos con todo su con todo su conocimiento y bueno está catalogada de una madera dura pero le hago una aclaración es muy cómoda en la mordida y en el sostén de las pipas sí porque se ve gruesa o sea que tiene una pared gruesa ¿no? ahí en se la muestra de frente donde está el tiro ajá ¿ahí lo ve? un poquito más abajo más arriba ahí ahí perfecto ¿sí? es muy cómoda muy cómoda es una buena una buena alternativa a hacer boquillas de ese tipo de madera o similares de dureza y aparte ¿sabes qué Gustavo? al ser cómoda y al ser de madera tiene una mordida bastante eh amigable por así decirlo no transmite ningún sabor y y es más blanda que la ebolita ¿no? al ser un material natural ajá muy cómoda exactamente ahí dice Mauricio querido Emilio te pasé la foto que le pasaron a tu a ver a ver a ver a ver que si salgo de acá voy a salir del chat pero las tengo que ver por acá a ver a ver vamos a ver y aquí aquí estamos sí señor querido Emilio a esta boquilla me refería vamos con el dron doctor tabaco todo en vivo en el consultorio pipero internacional ah la vi esa boquilla sí esa que sale por los laterales doctor tabaco los dos orificios como bien lo está viendo ahí ¿lo ve claro? ah no no a ver súbala suba un poquito su cámara ahí ah ok el orificio está en esa parte aquí la vemos del costadito la hacemos volar al dron movimiento a esa boquilla no la vi nunca personalmente le soy sincero doctor tabaco no sé si usted si no yo no yo tampoco y con respecto a esto también estabas hablando de pipas raras no encontré mi pipa que tiene igual la salida de lateral lateral ah ahí vuelvo a entrar al chat perfecto miren no se me borraron los mensajes que bueno porque yo pensé la otra vez cuando salía del chat con la notebook volví al chat y ya estaban con todos los mensajes digamos que ya habían pasado totalmente borrados pero ahora se cargaron todo de nuevo sabe que instagram se puso al dr. tobaco salvo con la parte de video muy bien a mí yo no lo veo a usted y cuando yo lo veo a usted usted no me ve a mí qué raro pero bueno estamos con celulares con todo al mismo tiempo para poder atender bien a todos los pacientes piperiles gracias por la foto mauricio linda boquilla vos tenés esa pipa esa boquilla la has fumado a ver si nos puedes comentar algo sobre la experiencia de esa boquilla o solamente preguntaba porque la viste en foto como la que acabas de pasar o si alguno de los cofres le ha fumado en ese tipo de boquilla si puede comentarnos su experiencia sus características para que lo difundamos en este espacio perfecto y continuamos con el tema de las boquillas a mí mis boquillas preferidas son las de metacrilato muy bien esas se hacen muy cómodas su mantenimiento pues es nada más mejor darle una limpiadita para quitarle la saliva y el polvo eso es muy importante ajá y me gusta cómo se siente en la boca y en la mordida yo podría decir que coincido plenamente con el doctor tobaco con gustavo me gusta mucho la metacrilato pero probando ahora estas de algarrobo azul le digo que no sé si me quedo ahí parejo parejo o quizás por ahí por las las diferentes tonalidades que se le puede dar al metacrilato y las diferentes formas que no sé si en la de madera se podrá lograr quizás una boquilla curva semigurva habría que verlo eso no sé habría que tener la la palabra de Javier Crova porque rectas obviamente la estamos viendo es totalmente posible de realizarlas con su labrado o no pero curvas curvas ahí el entendido obviamente es el el artesano que las hizo ¿no? pero coincido plenamente con la utera de metacrilato con muchas cosas boquillas que el mantenimiento es bastante simple boquillas cómodas anchas también que se pueden hacer en cualquier shade de pipas para encajar perfectamente y vistosas ¿no? porque podemos tener desde metacrilato solamente negro a metacrilato con colores con diferentes formas con diferentes dibujos un ejemplo de ello es por ejemplo mi querida Drácula de Peterson usted ya la conoce exactamente sigamos sigamos Dr. Tabaco la boquilla es ancha dice Ronnie y me sorprendió hace poco al estrenar una pipa italiana con boquilla de hasta bueno de lo que estuvo hablando usted recién Dr. Tabaco del material señor ajá ahí está ahí está la pipa de boquilla de hasta estaban muy de moda por aquella época de los 70 de los 60 ¿no Dr. Tabaco? ajá sí y sobre todo las las pipas tiroles esa ah sí tenían una boquilla de terminación exactamente y aparte era terminación redonda como si fuera este boquilla de trompeta pero en chiquito ajá sí ahí hay un comentario de Javier que dice y los invita a todos los pacientes a todos los cofres de piperiles que vayan al instagram de los crovas que ahí él tiene pipas curvas realizadas con boquillas de maderas boquillas curvas en una sola pieza realizada con con madera así que muy interesante contestado por Javier Crovas se pueden hacer boquillas curvas de una sola pieza y ahí está la prueba viviente en el instagram de Javier Crovas así que lo invitamos a remitirse al instagram y una pregunta ya que estamos hablando de Javier y de los crovas como van los incendios por allá por la patagonia ya se controlaron según lo que me ha comentado Javier pero tranquilamente puede dar un parte un parte médico actual si él quiere sobre ese tema así que lo puede chatear ha llovido un poco por la zona sé que se han digamos apaciguado un poco los focos de incendio pero todavía persisten en algunas localidades ok otras pipas otras pipas bueno boquillas estamos hablando de las boquillas valga la corrección innovadoras o con sistemas propios por ejemplo podemos decir las boquillas pelip de Peterson doctor tabaco que usted había mostrado me acuerdo una que tenía por ahí no sé si la tiene a mano de los cuales podemos decir hay muchos que son digamos reacios a fumar en boquillas pelip o no le gustó la experiencia tengo comentarios de algunos cofrades que así fue y hay otros que le parecen totalmente cómodas totalmente innovadoras muchas veces dijeron que le ha proporcionado una muy buena fumada al no quemarse la lengua si son pipas fumadores de calar muy rápido que el humo lo tiran hacia arriba hacia la cavidad bucal y son son experiencias de cada fumador que son todas válidas y aceptables no exactamente si no ahorita no la tengo a la mano si no no tengo esta lapicación o si quiere buscarme imagen ahí usted doctor tabaco que está también con la computadora creo o no si busque una imagen si quiere de boquilla pelip mientras yo voy leyendo lo del consultorio y respondiendo a ver pregunta por ejemplo javier crova dice que está complejo todavía que se quemaron más de 8000 hectáreas cosa que no es poca poca cosa mauro saludos a todos saludos mauro bueno saludos a ronny que también ya ha participado a carlos givera también que está unido bueno víctor zavala también mauricio y todos los que están ahora en el vivo del chat busque tranquilo doctor tabaco el consultorio pipero recién está arrancando por así decir acá yo tengo algunas imágenes para mostrar pero de de otras cosas de las boquillas de las pelis ahí va el dron bueno vamos con el dron ahí ahí está no lo choque doctor tabaco el dron no entonces aquí está la la salida del aire que es digamos hacia el paladar yo todavía no lo estoy viendo ya la voy a ver recuerda que estoy con el retraso de imagen ahí está perfecto esa es esa es una tanca me parece de 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 peterson no exactamente una tanca y un orificio muy pequeño se ve no doctor tabaco a mi gusto sí 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 es es pues sí bastante pequeño a comparación de lo que estamos acostumbrados de la ranura tradicional entonces sí es este pequeño el orificio por ahí la imagen engaña un poco pero a simple vista se lo ve un poquito pequeño he visto otros otros tipos de pelip de peterson más grandes por eso es que le le refiero a eso le consulto claro no sé si la suya es de ese tamaño el orificio es un poquito más generoso a ver deje ver deje ir por mi tanca a ver y ahorita le digo tranquilamente dice Mauricio en este momento tengo un pelip en la boca muy bien Mauricio y a ver si nos puede comentar Mauricio si la que tiene un orificio un poquito más generoso más grande que el que se mostró recién Gustavo o es similar así puedes comentar si te gusta o no te gusta ese tipo de boquilla te da igual bienvenido Manuel del Pipa Club Cañada de Gómez bienvenido querido Manuel a esta consulta 69 ya saben los pacientes que quieran subirse ambulancia están invitados los tabacos ahí se siente como está removiendo todos sus cajones doctor tabaco entre todos los que está removiendo doctor tabaco algunos huesos de algún esqueleto que esté por ahí pues digamos o sea insisto si es pues pequeño a comparación de de un a ver creo que ahí se ve a ver ahí la consiguió ya la vio lo nota más más pequeño el de la foto ¿no? si el de la foto se ve más más pequeño por todos modos si es un orificio pequeño a comparación de una ranura normal si si llegamos la conclusión que sí ajá y aprovecho y aquí está la garra que usted comentaba ahí está ahí vemos un orificio bastante obviamente sabemos que ese no es la totalidad del orificio ¿no? pero si la expansión que tiene la salida del del botón de la la boquilla y ahí está la la garra la garra perfecto y hablando de la boquilla doctor tabaco a usted cómo le gusta y esta pregunta también es extensible a todos los los cofrades que están ahí en línea a usted cómo le gusta la parte distal mejor dicho proximal a la boca de la boquilla si le gusta que sea más bien fina si le gusta que sea como se dice en cola de pescado una boquilla bien ancha cómo le gusta la terminación y también la salida del tiro de esa boquilla ¿no? un tiro en forma de buena distribución bien tallado como la que tiene esta pipa de los crovas una buena cavidad en la parte para que el humo pueda realmente distribuirse en forma pareja y yo vuelvo a esta boquilla que aparte que es mi pipa de las preferidas también la la boquilla y si para mí es más cómodo que de esta parte esté un poco más ancha que aquí por ejemplo se va para como yo la trago mucho tiempo la boca y estoy haciendo cosas en la computadora entonces para mí este tipo de de ancho es muy cómodo porque no hay que ponerle este mucha mucha fuerza para para detenerla ¿no? Exacto mejor otra otra más delgada déjame si quiero poner algo delgadito coincido por ejemplo la 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 digamos si es una boquilla delgada o sea es cómoda pero me gusta más este más ancha como la que ahorita va a ver usted claro porque las boquillas más anchas en una buena cola de pescado digamos se distribuye mucho mejor el peso de la pipa y la mordida de uno ajá ahí está la diferencia claro mucho más cómoda la que tiene en su mano derecha si se ha quedado mudo ahí lo último que dijo no llegó no sé qué le pasó a ver ahora ahí me escuchan ahí perfecto bueno bueno ahí tiene un comentario de mauricio si quiere leerlo doctor el tabaco a ver dice me parece que el orificio es igual pero la cantidad de humo que sale es bastante para inundar la boca si siento que a veces me seca el paladar demasiado pero acompañado de algún jarabito pediátrico muy bien ahí está si en realidad sí aunque es pequeño el orificio o sea si sale buena cantidad de humo sin problema hay víctor ahora dice yo prefiero que sean anchas pero no tengo problema en fumar con otras sí y mauricio sigue diciendo qué les parece la diferencia entre vulcanita y acrilito referente a la suavidad de la mordida yo me quedo con la de acrílico como dijimos hace un rato y usted también doctor Tabaco me parece mucho más cómoda en la mordida a mí a mí a mí también y aparte por como bien lo dijo usted por el mantenimiento también por por la digamos diferentes formas en sus colores ajá y aparte del acrílico o sea uno lo puede traer en la boca mucho tiempo y no no vamos a percibir es el ligero saborcito por ejemplo de la vulcanita ¿no? o el azufre que traen y todo eso sí para hacer un material acrílico pues exactamente ahí dice Víctor Zavala que el acrílico y bueno vamos viendo los gustos de 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 cada cofrade ¿no? eso es lo lindo del consultorio que estamos en vivo estamos todos interactuando todos opinando todos aportando y ahí vamos viendo cómo los diferentes cofrades están prendidos a esta charla del consultorio Pipero 69 hablando de las boquillas y y ya que mencionamos de las boquillas también podemos hablar de sus formas ¿qué le parece doctor Tabaco? yo tengo una imagen acá ¿quiere que la muestre para graficar las formas con que pueden aparecer y cada boquilla en sus pipas ahí dígame si se está viendo bien doctor Tabaco ahí se está viendo bien ahí si si quiere ir viéndolo usted ahí tenemos la primera boquilla si quiere arrancar desde arriba a ver es que bueno yo las veo pero no no se alcanza ah no todavía a ver no ahí no las veo la que dice escalonada y la army ahí está pasa que como yo yo tengo tengo diferente el video del celular por eso no lo estoy viendo a usted pero para mí que el sistema lo está tomando como que usted está en mi pantalla lo que yo enfoco está distinto entonces por ejemplo ahí dice la aflautada o afilada que va a tener una una inclinación ¿no? o sea de lo que queda lo que queda junto ya a la caña de la boquilla este se va haciendo finita con una con una resbaladilla ¿no? con una rampa pues y de la exacto o sea que va de mayor a menor hacia hacia el pisadillo exactamente y sobre todo de la parte superior que de la parte inferior ¿no? exacto pasemos a la otra que usted la dijo que es la escalonada la escalonada ¿no? Sabinelli y Peterson tienen mucho ese ese terminado de las de las boquillas así con sus onditas déjese tengo aquí una a la mano ah bueno pudiera ser un poco igual esta si yo no lo estoy viendo porque tengo la imagen de la boquilla pero si no tengo que soltar el drone y entonces esa es más ancha en en su inicio que está pegado a la a la caña y luego ya se hace más delgada y ya termina ahí este cosechura para del pisadiente como se llama también exacto y cabe destacar doctor Tabaco si me deja agregar que en ese escalón se produce tanto superior como inferior ese pedazo inicial de la boquilla que está pegado a la caña que usted bien mencionó puede ser de diferentes formas puede ser rectangular y puede ser también un escalonado romboidal que lo hemos visto en muchas en muchas boquillas ¿no? sí exactamente y después tenemos la última que tengo acá abajo que seguramente bájale más la 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 tiene esa esa montura donde quedó acá ¿no? ahí para que la vean en vivo ya ya todo color perfecto perfecto con el rombo ahí está en vivo ya todo color ahí está ¿no? y o sea sexualmente se ensarta se embona no hay que darle vuelta ni nada más se empuja y ya y ya atora ese sistema llamado como bien lo mencionó ahí montura o exacto o laje pigo que sería el otro término que se utiliza ¿no? que es es similar exactamente y después tenemos la parte del pisadiente en todas las boquillas obviamente donde las mordemos que algunas pueden tener diferentes características en el botón terminal de la de la boquilla donde hace ese tope que en algunos es más prominente ese botón en algunos es más chatito pero que es lo que facilita la mordida para que el pisadiente quede trabado el diente en ese sector ajá exactamente así es doctor le damos la bienvenida a Lugmo Sigars que también se unió hace un rato que está ahí en el en el chat y Víctor Zavala ahí comenta algo y después Mauricio si quiere seguir usted ahí con la lectura de los pacientes doctor a ver bueno ya contestamos a Mauricio Víctor dice que prefiere el acrílico saludos a Lugmo Sigars que es de aquí de México bienvenido otra vez bienvenido lo tuve en el consultorio anterior ajá hay Víctor Zavala pregunta que qué estamos fumando dice que está fumando el full Virginia Flake del tío Samuel así es del tío Samuel en una pipa recta prefiero boquilla escalonada y en pipa curva prefiero aflautada muy bien son gustos perfectamente aceptables por parte de Víctor lo que le gusta y Mauricio dice hoy los acompañan con lo último de mi plum pudding un poco seco pero sabroso de todas formas nos felicitamos Mauricio por su gusto ya lo ya lo probaré si está con alguna oportunidad seguramente bienvenida a dos cofrades de Tucumán que se acaban de unir que es Emiliano Gato y Mariano de El Taller también que se ha unido a esta charla del consultorio 69 lo ponemos un poco en parte médico le damos a los queridos cofrades que se han unido y le decimos que estamos hablando de qué boquillas prefieres y estamos hablando en general y repitiendo lo que por ahí dijimos en otro consultorio sobre sus materiales su forma de las boquillas etcétera 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 sobre qué boquillas prefieres los materiales las formas de las boquillas de Peterson yo sé que Emiliano tiene varias ahí con Pelip si nos puede comentar cuál es su experiencia si le gusta si no le gusta si prefiere una boquilla digamos tradicional en cola de pescado con un tiro quizás esparcido en abanico o cerrado que también se ven en el mercado aquí está la otra que es más como la de la de su imagen a ver puede ser que estoy con un retraso de imagen ya la veo que esta esta parte es más ancha y después ya se hace más delgada no me llega todavía ahí le estoy esa escarbonada que yo le decía que puede ser en forma en rombo diamante ajá ese es diamante exacto y ahí y 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 de pipa full dog y rodezian rodezian ajá qué linda pipa doctor tabaco gracias es una yellow ball de los 60's ah y y y y el material es breso o es braylon no es breso es breso no si estaba un poquito un poquito difusa la imagen pero parecía un arenado si si arenado y luego pulido mire yo tengo una aquí de yellow ball que justo la saqué para mostrarla por las pipas innovadoras lo que estábamos hablando vamos a hablar de aquellas pipas innovadoras esta de yellow ball eh característica con su material nylon que usted también tiene varias de esas doctor tabaco si tengo una donde está acá este es el modelo barley de yellow ball si esta es una yellow ball nova mire como brilla el interior de tacazoleta porque una de las características del material este de braylon es su forma carbonilla en el interior si o forma muy poquito poquita si tiene una capa muy leve pero en el fondo en el fondo totalmente limpio también ahí también ahí brilla el fondo de la mía a ver a ver ya me va a llegar la verdad si yo le estoy apuntando mal con la imagen porque yo acá en el celular lo veo bien pero veo que fuera de cuadro pero bueno como tengo yo el instagram ahí le estoy viendo doctor tabaco igual que la mía en el fondo se ve el braylon totalmente limpio y en las paredes y un poquito de de un poquito de carbonilla muy 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 leve muy poquito ahí dice Emiliano Gato hola amigos detesto el pelip es categórico y tajante el comentario de nuestro cofrade al cual lo seguimos leyendo hola amigos detesto el pelip me resulta no solo incómoda para fumar sino para limpiar gran detalle que no habíamos mencionado doctor tabaco claro porque tiene que entrar por arriba y tiene que curviar el limpio exactamente tengo dos con sistema pelip la otra la vendí el año pasado y la que le queda la está por vender seguramente muy bien Emiliano te agradezco mucho el aporte al consultorio porque diste mencionando un detalle que se nos había pasado por alto que son difíciles de limpiar realmente si es así por la misma ingeniería que tiene el sistema pelip y cosa que yo a mi no he fumado nunca una peli pero si se me se me ocurría que la forma de de catar la pipa de aspirar digamos sería incómodo y que el humo salga para arriba o sea no muy tradicional pero hay cofrades que le gusta hay cofrades que no y hay cofrades que lo detestan como en el caso de Emiliano Gasto muy bien se ha aburrido él es también de Bolivia ¿no? si no me equivoco si no me equivoco sí también del Pipa Club La Paz a ver si puede ahí certificarnos porque son tantos los cofrades que se unen doctor tabaco quiero que ellos sean conscientes de que no podemos estar memorizando a todos los que entran a todos por eso que a veces repreguntamos digamos la localidad de cada uno ¿no? sí es el dueño del viejo verde dice Mauricio ahí está sí señor ah claro sí es cierto sí del viejo verde dice dice Mauricio que para limpiar los pelis hay unos limpia pipas con una forma un poco cónica con eso se soluciona el problema de la limpieza bueno otro aporte de Mauricio el cual es muy válido sí claro que sí pero creo que lo mismo es un poquito o sería algo más difícil que limpiar una boquilla recta con el limpia pipas tradicional que usted ya sabe que entra de ambos extremos y se limpia perfectamente perfectamente sí sí doctor yo voy a hacer una pausa para servirme y vuelvo al chocolatoso esta noche de hoy así que voy a voy a abrir esta para estrenar esta botellita de chocolatoso así que tengo para varios consultorios me dio gana de chocolatoso esta noche ya que el clima en Tucumán ha descendido bastante la temperatura como recién le mencionaba el cofre de Víctor Zavala que había preguntado con hermosos 21 gramos un clima ideal perfecto para un jarabito chocolatoso y un buen tabaco en una excelente pipa de la serie albina de los croas la cual estamos fumando esta noche sí doctor también anda su dron su dron anda este un poco inactivo porque no hemos visto el botiquín pipero es que tenía la garganta seca doctor Tabaco ya con el chocolate ese jarabito magistral chocolatoso vamos a hacer el pedro y como usted dice nos vamos al consultorio pipero al botiquín del mismo el charuto online usted dígame si está bien enfocado porque ahí está ahí está el charuto online tabaquería online más completa todo para el fumador de pipas también para el fumador de puro todos sus accesorios tabacos y todo el surtido que Santiago Somonte puede ofrecerte en el charuto online envíos a todo el país contactando al 11 5885 5912 el charuto online camado camado B10 el mejor camado del mundo para realizar tus carnes asadas paellas diferentes tipos preparados para que la gastronomía y la reunión pipera sea totalmente un éxito lo distribuye Sergio Sade lo puede contactar en el 3815 07 5853 camado B10 el mejor camado del mundo y tengo una novedad para adelantarle más adelante sobre el camado B10 doctor tabaco siempre prefiere mayro tabaco porque hay que tener doctor tabaco un amigo siempre fiel siempre fiel como es la gente de mayro tabaco con nuestro master blender jano barregone todos sus blends disponibles en el 3462 30 18 doble cero siempre fiel mayro tabacos helioplata cigarros artesanales con capa camerún habana 2000 2002 todo para disfrutar un excelente momento con el blend de los que saben roberto bengoa lo podes contactar en el 11 5 8 4 1 8 9 5 6 helioplata cigarros tabaqueras 100% cuero estamos hablando usted ya lo sabe doctor tabaco de gregorio cuero 13 para auto regalarse para regalarle un cofrade todo el surtido con los mejores cueros de argentina artesanales cueros gregorio cuero 13 en el 23 23 57 90 76 y ahí estamos con los crovas pipas artesanales toda la magia toda la magia de nuestro querido javier con las maderas autóctonas allá de chubut alto persi lo podes contactar en el 29 45 triple 5 8 12 con sus series albinas con sus tráculas murciélagos con toda la magia de la patagonia argentina javier crova descuentos exclusivos para el consultorio pipero y ya aquí cigars cigarros artesanales pero no solamente cigarros sino también tabaco para pipas y pipas exactamente lo he hecho en méxico cómo está doctor tabaco está bien hecho y con tabaco 100% mexicano sí señor y lo puede contactar a alberto valencia en el 722 5185 856 y ya que sigas perfecto así es hemos cumplido con los patrocinadores del consultorio pipero acercando todos sus productos todas sus ofertas y todo lo que pueden adquirir y disfrutar tanto en méxico en argentina y por ahí en países limítrofes donde puedan llegar con los envíos se ha sumado club club cañada de gómez buenas noches piperos y también mariano andrata también se acaba de unir le damos ya todos lo conocen un excelente restaurador de pipas pipas nuevas pipas stay y obviamente para el que le guste y quiera también toda la parte de cuchillería en el cual mariano andrata es un especialista forjador de cuchillos así es bueno seguimos acá en el consultorio pipero antes que pasemos a otro tema doctor tabaco quería mostrarle una imagen que me había pasado una tarde charlando justamente con él preguntándole cómo iba el tema de los incendios y todo eso y me mostró otra boquilla de algarrobo azul en la cual está trabajando y usted dígame si va bien enfocado al dron si la ve ahí no bájele bájele ahí no ahí 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 subo un tantito subo un tantito ahí está ahí está ahí está ahí bueno ahí mire usted esa terminación de esa boquilla que no tiene el trabajo tanto como la que estoy fumando yo que usted ya la vio y la vio toda la cofradía pero podemos ver que la boquilla es nuevemente escalonada por lo que distingo yo ahí o no sí exactamente y ahí la tenemos en video donde la vamos a poder apreciar con otros ángulos a ver bájele tantito ahí está está acá mire cómo se comporta el algarrobo azul realmente con el lustre natural de la madera queda muy muy bonita ahí vemos el escalonado de esa boquilla de lo que estábamos hablando justamente doctor Tabaco sí exactamente voy a volver al instagram y bueno podemos arrancar este bloque del consultorio pipero querido Gustavo con que sería sistemas innovadores en las pipas innovadores sí 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 creo que tenía usted algo para mostrar por ahí sí bueno vamos a empezar por esta pipa médico que la llamaron ventilator ya me va a llegar la imagen o sea prácticamente ahí lo voy practicando toda la caña es de aluminio y ahorita van a ver tiene cuatro digamos tomas de aire ahí le estoy viendo ya está viendo bueno ahora sí entonces es de aluminio tiene ahí cuatro tomas de aire pero o sea esas tomas de aire sí traspasan completamente el aluminio y lo que hace que uno pueda fumarla déjame quitarle acá es que en su momento se vendieron estos como filtros que van adentro dejé ajá entonces esto en buena donde empieza ya la parte de de brezo de de la caña entonces ahí embona y hace que tenga succión entonces literalmente el humo pasa por este filtro que es especial y hace que o sea que se pueda fumar porque si le quito si le quito ahí se ve que o sea que traspasa de un lado a otro las digamos las tomas de aire perfecto ¿no? para producir quizás lo que ha sido el objetivo de esa de ese shape la ventilación y el enfocamiento del humo si entonces ahorita vamos a ver ahí como es por dentro entonces en el orificio que está hasta el fondo ahí entra el el filtro ¿no? ¿no? ahí me ha mandado una imagen si siga usted explicando ese ese sistema y ya voy a encontrar algo que me ha mandado Mariano por whatsapp estamos totalmente interactivos acá en el consultorio pero como usted ya lo sabe doctor Tabaco con todas las plataformas con todos los aparatajes y métodos de diagnóstico para poder llegar a un a buen puerto como se dice así es siga siga entonces este en la parte de la boquilla pues también entra ahí y hace este que ya ya salga luego por la exacto por la boquilla entonces este digo este modelo ya no lo hacen y obviamente tampoco se consiguen ya tan fácilmente esos filtros entonces los que muchos han hecho para poder seguir fumando es meterle este químico le llamamos popote también le llaman pajilla ya sé no entonces para que haga ese la de los refrescos la de los refrescos las de las malteadas perfecto vamos a hablar doctor si quería mostrarle lo que me mandó el cofre de mariano ya lo abro que es un sistema radiodicineador dice mariano que es muy parecido al que usted mostró creo las circulaciones laterales vamos con el drone a ver a ver si se ve ahí si si ahí lo vamos a acercar ahí está como como la ve ahí muy bien ahí está perfecto que acá se ve como tenía la suya en esta parte y ahí como como que va otro sistema de de filtro y después todo en la parte acá de la mecha de la boquilla en ese sistema perfecto gracias por la imagen querido mariano si tienes otra rareza y quieres mandar foto acá estamos si 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 usted quiere mostrar algo doctor pipe había desarmado la yellow ball que tiene este sistema también de enfriador de aluminio en forma de cucharas de cucharita exacto en su momento fue innovador ahí de los de yellow ball médico y si tuvo su como siempre decimos si exactamente después mire la que tengo yo acá desarmada en este momento la de hasta la mecha es de aluminio si exacto la mecha o el es totalmente de aluminio en el cual después va encajado esta y así es en la cánula no ajá y si tenemos que hablar de sistemas innovadores podemos podemos mencionar uno de los de los más conocidos los más famosos que se que se han introducido en la en la fabricación de pipas seguramente ustedes ya saben de qué estoy hablando doctor tabaco y algunos cofras de la piterson exacto vamos a mostrar ahí la imagen a ver si se ve bien ahí ahí está ahí está ahí bueno ahí está estamos hablando del dry system de piterson ajá donde vemos perfectamente acá la casoleta el hornillo el tiro del hornillo que va por acá y después una cavidad inferior que vendría a ser el dry system de piterson cuya finalidad cuál es doctor tabaco pues que ahí se vaya acumulando la humedad exacto ahí lo vemos más de cerca ahí está ya entonces evitamos el el clásico este gorgo gorgojeo o gorgoteo que tan molesto ¿no? ajá a ver ahí es mauricio a ver a ver deja que no me brinque nada a ver el pipacurio del paradigma dice hola buenas noches y luego mauricio dice ¿por qué los sistemas de enfriamiento de las pipas antiguas ya no están presentes en las nuevas me parecen muy útiles pues más bien es es que ahorita les voy a mostrar otro sistema de de enfriamiento y y a mi parecer es porque o se llevaba mucho material y mucho más tiempo en hacer el sistema de enfriamiento si ya forzaría un poquito más caro y por ejemplo pues ya Peterson y Sabinell y todas esas marcas ya grandes pues ya más bien las empezaron a hacer muy muy en línea ¿no? entonces era pues más fácil hacer mucho chas con menos complicaciones para ellos digo esa es mi teoría sí y me sumo a la teoría esa con otra más que el pipa fumador también ha ido cambiando su forma de fumar ¿no? y hemos visto que esos sistemas de enfriamiento también muchas veces generaban mucha humedad y aparte acumulaban bastantes residuos en la fumada que una vez que se trancaban con alguna hebra de tabaco ya dificultaban el paso de una limpia pipa dificultaban la fumada y muchas veces había que desistir de la misma ¿no? Exactamente entonces ya que estamos tocando el tema voy a aprovechar para mostrarles esta pipa digamos esta es de los 40 50 y tiene ya la voy a ver y tiene con que mucha vista de las que hace y sigue haciendo este las pipas médico por esta parte de de aluminio pero resulta que es porque la boquilla la boquilla se enrosca entonces si las enroscamos digo este sistema de enfriamiento para mí se me hace espectacular y volvemos a lo mismo porque no se siguió haciendo entonces resulta que encontramos esto deja de desarmarlo trae ya integrado un filtro ¿no? se ha integrado un filtro y ahí vamos a ver como dos orificios más usted me avisa doctor estoy viendo como la tabla está desenrocando sí ok entonces está el filtro y luego la base donde entra el filtro ahí se ven como dos orificios dos pequeños túneles sí ahí le estoy bien ok y eso es porque ahí se inserta un pedazo de limpia pipas ah no entonces ahí se inserta se dobla en U pues ahí se inserta y ya sí y ya queda y eso es para mí se me hace sensacional porque es una manera de de que se cae la humedad bastante económica y bastante efectiva totalmente claro vendría a ser un sistema anti humedad específicamente exactamente entonces ahí el algodón de la de limpia pipa lo absorbe y ya da una fumada bastante fresca sin humedad y aparte trae ahí el el filtro de ahí se ve sí no ahí la estoy viendo perfectamente exacto no hay consejo después si quiere leerlo a ver déjame ver dice una ex imagen ahí dice Javier dice no no que es bueno para lubricar el tenón lo que es bueno lo que es bueno para lubricar el tenón es grafito como lo del como la punta de un lápiz así nos así no no hace presión y evita que se pueda romper al introducir nuevamente ajá entonces el grafito hace que se deslice pues ajá exactamente yo tengo yo tengo una peterson premier con un añadido de metal la fumada es mejor la siento más fría me gusta mucho perfecto perfecto bueno saluda look more cigars ahí nos nos saluda saludamos a look more de méxico creo que estaba en ciudad de méxico look more cigars no si no me equivoco si en ciudad de méxico le damos la bienvenida a pablo también que se ha abrido pablo latanzi y vamos con las imágenes que me ha mandado de otros sistemas innovadores el querido cofre mariano que está en línea y está colaborando a través de imágenes por vía whatsapp voy a mostrar todas ellas usted me dice si enfocamos bien doctor tabaco más abajito ahí está ahí está ahí tenemos la pipa armada digamos y ahí vemos el interior de la cánula que tiene dos orificios superiores ándele y abajo como si fuera un dry system no ajá ahí lo vemos vemos y esa parte de la boca rara para una peterson no ese ese tubo y tenemos otro tipo de enfriador mire como está esto totalmente labrado se podría decir ¿no? sí a ver déjeme si le meto el zoom ahí está tú me lo veas ahí ahí está perfecto vamos a sacar el zoom y vamos a ver otra imagen filter ahí muestra el sistema filter eh fp fp vendría a ser fp ajá en esa pipa perfecto gracias mariano por las colaboraciones que está sendeando vía whatsapp que realmente es son imágenes que que muestran todas estas innovaciones ¿no? que como dice él que que no dejan de ser raros clásicos son los diferentes tipos de ingeniería que podemos encontrar en algunos en algunos fabricantes de pipas ¿no? así es bueno bueno ya hemos visto partes de lo que serían boquillas voy cerrando algunas imágenes hemos visto el dry system de Peterson y seguimos y seguimos hablando sobre pipas y sistemas no valores bueno sabemos que muchas de las Sabinelli traen traen los filtros de madera balsa que sí algunos algunos lo utilizan otros no otros pipas fumadores prefieren fumar sin ningún tipo de enfriador sin ningún tipo de filtro totalmente el tiro al desnudo como se diría ¿no? al descubierto así es le damos la bienvenida también a Mucho Humo que se acaba de sumar en el chat pero y Cañada de Gómez dice hay una acotación doctor Tabaco si quiere usted leerla a ver dice yo no uso enfriadores creo que es una cuestión de comunidad e higiene exactamente ah coincidimos doctor ahí exactamente o sea que como dice ahí Emanuel de Cañada de Gómez lo que acabo de decir yo él fue totalmente lo que se diría al desnudo el tiro totalmente liberado sin filtros y sin enfriadores así es Miguel Olvera también Castel se ha unido le damos la bienvenida nuestro querido Cofla también a costa pasos allá de Caracas Benzuela sumándose a esta transmisión internacional del consultorio Pipero así es luego les voy a mostrar una pipa sí una pipa médico que la verdad no sé si en algún momento sirvió como parte del catálogo de los vendedores o de las muestras de los vendedores cuando llegaban a los estancos o a las tabaquerías para mostrar las pipas digo ahorita van a van a ver la diferencia esta es una esta es la pipa es como si fuera una pipa tamaño normal pero es realmente chica vean mi mano todavía no veo nada ah ok va a llegar entonces es realmente chica y yo supongo que ahí estamos porque se ha metido el dedo meñique pues así como que pues no creo que no no muy chiquita está con problemas de el doctor tabaco ahí está ahí volvió ahí estoy viendo cómo introduce el dedo meñique en la chiquita sí se la ve que es bastante digamos chiquita chiquita entonces yo supongo que era como parte del del catálogo o las muestras que llevaban los vendedores para para vender las las pipas pero muy bonito muy bonito ahí estoy viendo las dos que es un tradicional biliar ¿no? y esa viene con algún sistema de enfriador o no si usted la puede destapar ahí déjeme ver viene nada más con el déjeme destaparla es que hace mucho no la destapo y si está trabada no la force no ahí va ahí va poco a poquito digo es tal cual es con el tenón de aluminio y se inserta ahí dice Mauricio yo voy leyendo mientras usted está mostrando doctor tabaco que Sabinelli sacó una línea minuto para fumadas cortas que tal vez es el concepto del shell que usted está ahí exhibiendo pues posiblemente habría que ver más o menos en qué año la sacó para ver si más o menos coincide porque está de ser como de los años cincuentas cuarentas no como de los años cincuentas por el aluminio que no sé si me equivoco doctor tabaco en algún concepto o alguno de los cófrades que recuerdo que algunas pipas algunos shapes eran llamados pipas de entreacto por esas casoletas diminutas que eran las pipas para fumarla en poco tiempo digamos y que se le llamó entreacto porque se la fumaba entre actos y actos del teatro en aquella época sí pero también se ve que pueden entrar en esas de entreacto las las pipas chalequeras las chalequeras claro las bien conocidas como best poker también exactamente que son las pipas digamos de una fumada más acotada ajá dice Lumos y sí le leo lo de Lumos y primero dice disculpen el atraso llegando a casa dice Acosta no hay problema querido Acosta acá no tenemos horario no tenemos obligaciones estamos totalmente como siempre distendidos en el consultorio el espacio para compartir un día lunes comienzo de semana Lumos y Gar dice yo fumé con y sin enfriador para probar ambas sensaciones en la comida y me quedo con el enfriador ya que varias veces me tragué la ceniza por calar demasiado fuerte bueno son digamos experiencias y vicisitudes que le puede haber pasado no solamente sino algún cofre de si si son de escalar fuerte y constante si puede puede irse quizás por ahí alguna hebra de tabaco o alguna ceniza como bien hace referencia acá el cofre de Lumos sigas ajá creo que el otro comentario de de quien es de Manuel o de quien era de de higiene y todo eso ah si de Manuel es que exactamente es que los filtros hay que darles su mantenimiento cada fumada para para limpiarlos aunque no se le quede mucha ceniza o restos de tabaco que se pueda meter hay que limpiarlos para que no den un sabor un mal sabor en la siguiente fumada entonces esa es esa es la cuestión de que hay que eh limpiarlos bien en cada fumada para poder disfrutar la siguiente fumada o sea requieren un mantenimiento más minucioso y exhaustivo que otro tipo de ajá de de ajá y usted como prefiere doctor tabaco ya que estamos con con los comentarios los corfadores usted que hace cuando ve una pipa con enfriador o alguna de esas pipas que ya sean de de los ya conocidos tipo cartuchitos de 9 milímetros eh ¿qué hace usted? ¿cómo le gusta fumar la pipa? por ejemplo si la pipa trae el clásico este enfriador se lo quito pero por ejemplo yo ya estoy acostumbrado porque como me gustan mucho las las médicos las K-Woodie las Dr. Grabo las Yellow Ball esas traen el sistema que decíamos déjame ver si tengo aquí alguna ah pero déjame ver creo que esta no la trae de que ya trae integrado y no se le puede quitar el este el enfriador ¿no? no está Yellow Ball no entonces este pues a mí no me causa ah aquí está esta esta lo trae segurísimo ah si es más y de milta la fumada no lo he limpiado bien ya está un poco cochino esta si se puede quitar pero es parte de lo original de la pipa estos filtros eh muy específicos de Yellow Ball Dr. Grabo Dr. Grabo K. Woody ahí está ahí le estoy bien que es el de es el de cucharita pero hay unos que no se pueden quitar de otros que sí déjale si hay otra por acá ese está fijo el que está mostrando el que estoy viendo sí ese por ejemplo ese filtro se puede quitar porque viene insertado ah vamos a ver la pero aparte ese tipo de sistema en el filtro por tabaco que usted ha mostrado ahí que lo acabo de ver también como que se se pega ¿no? y se atasca muchas veces y dificulta la limpieza y sería un punto un punto negativo viéndolo yo desde aquí porque así es se tiene un riesgo de poder romper la mecha de la boquilla ¿no? exactamente entonces hay que tener cuidado con eso porque aparte es una ranurita ¿no? donde pasa el humo y se va a ir atascando si uno no lo tiene este pues limpio y hay otros pero no sé en qué pipa los hay que tener que el filtro es hasta el principio es un una una mini esfera pero esa esfera a los lados tiene un orificio que sale de un lado a otro y ya ya el humo se mete por esos orificios y ya se va por el medio entonces también esos tipos de filtros pero ese filtro viene ya insertado en una base de aluminio que no se puede quitar entonces el filtro hay que estarlo limpiando bien porque es muy común que se tapen esos dos micro performaciones que traen en esa esferita de este del principio claro ah aquí está miren a ver le damos la bienvenida a alberto valencia y a pipa club la paz también que se han unido con tabaco ah perfecto es de una key woody ahí está a ver ahí está el filtro que ya está insertado en la boquilla no se puede quitar lo hizo cuando lo vea ajá y a ver ahí y ahí trae el orificio en la en la esferita ahí está se ve borroso pero ahí está ahora está llegando la imagen a ver ah sí tiene esa mira en la punta del limpiador pero también acá trae trae otro orificio sí ahí lo estoy viendo lateral lateral sí entonces hay que limpiar muy bien ese orificio para que empiece a bajar el humo y también el humo se mete por el otro orificio o sea Alberto Valencia un amortiguador sí señor ander perfecto aprovechando que está Alberto Valencia ahí luego me comunico con él entre a ver mañana para platicar con él qué lanzamientos de Jackie Cigar va a tener para este 2024 y que nos los mande para este pues comentarlos y enseñarlos y también si él se quiere unir a algún consultorio pipero perfecto proyectos que trae para 2024 pues perfecto bueno ya ya charla con Alberto quizás tenga disponibilidad para el consultorio el lunes que viene y lo van a dirigir ustedes a Querétaro sí 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 perfecto 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 y hablando de de Alberto Valencia qué le parece si nos damos otra pasadita por el consultorio pipero en su botiquín me parece perfecto ahí está ahí estamos con Jackie Cigars cigarros artesanales también tabacos de pipa y pipa de palo fierro porque lo hecho en México está bien hecho y también todos sus productos están hechos con tabacos 100% mexicanos tanto los puros como sus tabacos para pipa y también claro que tiene sus pipas artesanales hechas completamente a mano de palo fierro y lo pueden contactar a Alberto Valencia al 7 22 5 1 8 5 8 5 6 Jackie Cigars porque lo hecho en México está bien hecho perfecto los crovas pipas artesanales directamente de la Patagonia Argentina con toda esa magia que Javier Crova le pone a sus pipas realizadas con maderas totalmente autóctonas podés localizarlo en el 29 45 triple 5 8 12 los crovas pipas artesanales descuento exclusivo con el consultorio pipero tabaqueras 100% artesanales con Gregorio cuero 13 lo podés pedir en el 23 23 57 90 76 y decir también lo que están necesitando los diferentes modelos que Gregorio cuero 13 te lo realiza a medida el planta cigarros el ven de lo que saben cigarros artesanales para disfrutar los mejores momentos Roberto te lo envía llamando al 11 58 4 1 8 9 5 6 siempre fiel Mayro Tabaco porque hay que tener un amigo como doctor siempre fiel Alejandro Alejandro Jano Barbó en el Master Blender de Argentina lo podés localizar en el 346 230 18 00 Camado B10 el mejor camado del mundo para realizar todas tus comidas carnes asadas paellas pollos todo para el fumador tabacos accesorios lo podés solicitar en el 11 5 8 8 5 5 9 12 con nuestro querido amigo Somonte envíos y grandes descuentos para el consultorio Pipero muy bien hay ya quisigar Alberto Valencia dice que sus novedades 24 es el tabaco Yori Yori si escucha ajá ahí está Yori ahí lo acabo de leer Y O Yori el tabaco Yori ajá y qué composición puede tener a ver si lo pasa ahí por el chat Alberto el chat pues sí y ya lo tendremos aquí en vivo tanto Alberto como al tabaco perfecto no así usted las digamos catas específicas del nuevo tabaco Yori que está lanzando la gente de Alberto Valencia así es qué buena consulta doctor si no sé si quiere que pasemos a los rayos X con el capstan blue perfecto pasamos al otro ítem del consultorio Pipero que seguramente la mayoría de los cofrades lo han probado a este como usted lo mencionó legendario tabaco querido doctor tabaco así es digo no puedo decir que es uno de mis favoritos porque prácticamente es Virginia yo sabía que ahí iba a dar con ese comentario porque yo lo conozco yo sé que no es muy amigo de los puros Virginia o los se dice pero muchos de los cofrades lo tienen como un tabaco de cabecera ¿no? al Virginia y no deja de ser un gran tabaco elaborado por la gente de McBaren el capstan azul que en este caso estamos comentando que es una mezcla exclusivamente de virginias maduros y seleccionados y en sus diferentes funciones bueno acá lo tenemos obviamente con el capstan azul yo lo he probado hace poquito o sea lo he fumado hace poco lo fumé anteriormente pero cuando vino el cofre de Ramón Zuniga que usted bien recuerda que estuvimos en el templo disfrutando ahí de una reunión con el tucumán él justamente trajo unas latas de capstan azul porque es un tabaco que a él le gusta fumar mucho me refiero a Ramón y un tabaco que realmente tiene tiene todo lo que tiene que tener valga la redundancia una selección de virginias maduros un humo cremoso un tabaco bien embodegado una mezcla que que sabe brindarnos toda la la fuerza del virginia y aquellos que disfrutan de ese tipo de blend seguramente están totalmente satisfechos con el capstan azul y textualmente es legendario porque su producción empieza ahí por los años 30 y sigue vigente y sigue vigente un tabaco que nos entrega todo su toda su composición todos sus aromas a frutos secos a a ese percibir a mazapán a también a ese sabor tan característico que tiene el virginiano aleno ajá y que por lo menos a mí nunca me ha me ha producido picor el capstan azul siempre es un tabaco que a mi paladar bien tolerado me ha producido irritación de lengua como quizás a usted doctor tabaco con claro pero también hay que y no hemos dicho que su corte es en en flake exactamente y aquí tengo mire me ha mandado por por el chat privado del instagram ahí lo voy a leer pipa club de la paz dice como le comenté alguna vez yo tuve malas experiencias con el virginia puro y eso hizo que realmente los evite dice pipa club de la paz pero creo que hay que darle la oportunidad otra vez me lo aconsejan y yo le diría que si yo le aconsejaría el capstan azul totalmente porque yo lo he fumado a mi me ha gustado bastante y no me ha producido ningún tipo de de mala experiencia o rechazo como el caso suyo doctor tabaco usted lo probó el capstan azul o no no ya desde el momento que trae virginia o sea si se me antoja pero o sea me caen más que pesados los los virginias entonces lo evito porque lo evito porque realmente sé que no lo voy a disfrutar o voy a disfrutar nada más sus primeras cuatro o cinco caladas ¿no? ajá o tal vez fíjese ya ahorita viendo eso puedo ahí donde quedó puedo 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 fumar en ah fumar virginias en esta en la mini pipa puede ser ¿no? quizás una fumada corta pero muy corta yo le digo tiene esa característica el capstan azul del dulzor natural el dulzor natural que aporta todo virginia bien empregado ese sabor a heno ese sabor a a frutos secos ese sabor a a mazapán que que es bastante agradable para aquellos que que disfrutan del virginia de la dulzura natural del tabaco virginia sin ningún sin ningún agregado sin ningún caben sin ningún tipo de de preparación ¿no? un tabaco realmente puro que expresa todo el sabor característico de los virginia bien seleccionado en este caso virginia maduros así es hermoso tabaco el capstan azul y el amarillo también dice nuestro querido cofra de víctor sabana como decimos siempre querido gustavo sobre gustos no hay nada escrito sobre sabores colores como se dice así es sí qué jarabito está tomando hoy doctor tabaco no lo he visto con ninguno agüita agua agua destilada está un chocolatoso por ahí doctor tabaco un chocolatoso a ver es que me quedé intrigado con la pipa sapinelli minuto la que mencionó yo creo ya me metí si son pipas pues chicas ahí lo veo con el agua la está mostrando recién acá bienvenido a juan carlos maraza también que se se ha unido al video en vivo y en directo por ejemplo es una pipa minuto de sabinelli y pues realmente es una pipa chica a ver si encuentra alguna imagen por ahí doctor tabaco de una sabinelli ah usted la está mostrando ahí está ya la voy a ver no llega acá todavía ahí la estoy viendo preciosa ¿no? sí exactamente y la imagen como que engaña un poquito ¿no? porque no se la ve tan chiquita la casoleta ¿no? tan chiquita sí habría que verla comparada junto a a otra y claro por ahí por ahí por fuera es una casoleta que no no se aprecia que sea chica pero sí en su calado en el calado el hornillo sea diminuto sí pero no no encuentro alguna que compare pero realmente no sé si digamos ya nuestro ojo ya viene este instruido o sea si podemos captar que es una pipa chica ahí dice pipa club de la paz si podría ver quizás donde está la imagen si eh tiene las medidas de esa pipa sí no aquí estoy viendo otra pero no trae la medida en Amazon a ver cuestas 53 euros bueno no trae las ah 6 ah no es del del piso 6 milímetros ajá yo estoy buscando a ver si encuentro las medidas por acá a ver ya le digo hay una pipa curva a ver a ver a ver ah sí acá a ver ya vi ahí viene una mini bolsita dice que el largo de la cazoleta es de 36.32 milímetros o sea 3.5 centímetros claro una cazoleta ajá dice un tamaño reducido eh eh y creo que mide es que dice outside diameter 30.48 milímetros dígame ah ya dice de largo de largo mide 114 punto 30 milímetros o sea 11 centímetros claro una tarjeta de pipa para si yo no si una tarjeta de presentación mide de largo 9 centímetros claro un poquito más un poquito más entonces no lo había visto yo esta entonces este está muy simpática ahí dice Vito Zavala si prefieren el caftan en lata cuadrada o flake o el que viene en lata redonda que es un eh rally rubric ah yo siempre lo comé en flake y me gustó bastante ahí dice pipa cru la paz los parecen los de cigarrillos porque obviamente son menores las dimensiones y amerita un filtro más chico más chico claro bueno doctor Tabaco que le parece si vamos terminando esta consulta 69 la cual ha sido muy rica en su contenido en la participación de los cofrades de diferentes digamos nacionalidades nos han visitado hoy día y y hemos tocado creo que los tres temas de una manera muy abierta y con la experiencia de todos nuestros queridos pacientes piperiles que han contribuido no solamente a través del chat sino también mandando imágenes por whatsapp como lo hizo como lo hizo Mariano hace un momento también y creo que es hora del descanso ¿no? de la cena para algunos que no hayan comido pero hemos disfrutado este consultorio pipero 69 no solamente con la presencia suya sino con la de todos los cofrades que hacen que este espacio sea un momento único para la cofradía pipera y que todos los lunes lo están esperando yo sé varios de ellos para poder compartir disfrutar una pipa y encontrarse en este instagram del pipa club argentina labreso para seguir aportando conocimientos experiencias a este maravilloso mundo del arte de fumar en pipa claro creo que sí y me gustaría decir que creo que se ha estado consiguiendo el objetivo del consultorio pipero de reunir a los pipafumadores latinoamericanos y creo que sin creo que exagerar ni vernos muy ególatras creo que el consultorio pipero está convirtiendo en el medio del pipafumador latinoamericano o sea el medio más latinoamericano para los fumadores de pipa porque hoy subieron Venezuela Bolivia México Argentina no sé si me faltó alguien más no creo que estamos ha mencionado la mayoría de los cofras que han participado en el vivo de hoy doctor tabaco exactamente y que la no no es dificultad para poder compartir estos grandes momentos que que lo disfrutamos entre todos no exactamente y también lo que siempre hemos dicho no es de que usted y yo seamos los que hacemos el programa sino todos los hacemos no participando ya vemos los comentarios este que hacen por ejemplo yo no conocía las pipas Sabinelli minuto yo ya pedí algo no hasta tener una porque viene ya vi y viene en una bolsita con sus filtros con su retacador entonces entre todos hacemos siempre el consultorio y recuerden que la próxima el próximo lunes se va a transmitir desde el instagram de la teca fipaclub exactamente eso cabe resaltarlo perdón como bien lo dice usted y ya lo vamos a hacer también cuando hagamos la placa de difusión en las diferentes redes como es de nuestras costumbres para que se conecten a través del instagram de la teca pipa club el próximo lunes en la consulta 70 ya que va a transmitir directamente desde querétaro méxico gustavo chávez camacho presidente de la teca pipa club y yo si me puedo integrar y me dejan participar el lunes venidero desde los valles calchaquíes y tengo un buen wifi poder disfrutar de ese consultorio que va a quedar obviamente también subido a las páginas de la teca y luego lo bajaremos para subirlo a youtube y compartir y dejar como bien dice aquí mire cuancho lópez dice ustedes dejan registro en las redes para los que estamos aprendiendo y cumple la función del abuelo de tío fumador que no tenemos perfecto y no solamente de latinoamérica doctor tabaco porque aprovecho también para mandarle saludos al cap de madrid y a otros de españa de la península ibérica que siempre me están mandando saludos y sé que nos ven después en los programas por una cuestión de horario por eso no participan en vivo pero nos ven después a todos los capítulos del consultorio pipero ya sea por instagram o por el canal de youtube del pipa club argentina y disfrutan también no solamente del doctor tabaco del doctor pipe sino de toda la cofradía las experiencias y los comentarios que como usted bien nos remarcó bien este espacio es realizado por todos los cofrades que ingresan acá al consultorio así es dice gonzalo antonio paredo uy llegué tarde pero por lo menos para saludarles un fuerte un abrazo perfecto gonzalo te mandamos un gran abrazo pipero también desde acá y bueno como estábamos diciendo puedes ver este capítulo y los anteriores de instagram o del canal de youtube perfecto doctor tabaco muy bien con alberto valencia como usted bien lo dijo a ver si puede participar y hacerle compañía a usted y yo estaré ingresando desde Tafí del Valle si Dios quiere para para acompañarlo en el grupo que usted lo va lo va a conducir perfectamente bien desde Querétaro México por el instagram de la azteca pipa club usted píquele al botoncito rojo y pasamos en la ambulancia por usted hasta Tafí del Valle si anda por todos lados su ambulancia doctor bueno muy bien buenas noches a todos ustedes abrazo felices y sanos somos queridos cofades buena semana y nos vemos por el instagram de la azteca la próxima semana perfecto doctor me lo encuentro ahora entre semana usted por los pasillos del nosocomio y vamos para la transmisión del lunes me parece muy bien abrazos que nos vemos buenas noches chao chao noches